Estamos hablando de Kipi, la robot, que vamos a tenerla en pantalla en estos momentos. Es una herramienta educativa que ha ayudado a cientos de niños en Huancabelica para que aprendan justamente de manera didáctica con respecto a aprender en casa. En estos momentos de pandemia en el cual estábamos sufriendo, pues Kipi ha sido alguien que ha apoyado a todos estos niños y además en sus lenguas originarias, porque Kipi puede hablar hasta en quechua. Pero el papá de Kipi también está aquí, es Walter Velázquez, quien es profesor y creador además de Kipi, la robot Walter. Bienvenido a Tiempo Real. Andrea, muchísimas gracias por la invitación, ARPP también, y muy contentos desde un pueblo mágico, te comento, en los Andes del Perú, entre Ayacucho y Huancabelica se encuentra Colcabamba. Y desde ahí hemos venido con Kipi, quiere hablar. Ya está, ya está emocionada, ella quiere hablar. Ella, ahí está, acabamos de encenderla y muy contentos de estar en la capital. ¿Cómo nació Kipi? Kipi, bueno, a inicios de la pandemia se cerraron las escuelas, los niños, las niñas no podían ir por el tema de la pandemia, y fue un reto tan enorme, sobre todo en las comunidades donde no hay internet, la energía eléctrica, falta cobertura en muchos pueblos, tal vez la misma movilidad, etcétera, radio, etcétera. Entonces, había que ir pensando. El Ministerio de Educación planteó una estrategia nacional que se llama Aprendo en Casa, me acuerdo, pero Aprendo en Casa llegaba con mucho esfuerzo hasta donde llega la radio, pero hay muchas comunidades todavía que de repente las familias a veces no tienen ni siquiera un recurso de ese tipo. Había que ir pensando en muchas, muchas problemáticas, así es que se me ocurrió armar una robot, dije, a ver, vamos a intentar hacer algo que lleve los programas de Aprendo en Casa, que lleve un poco de radio a donde las comunidades más alejadas de Colcabamba que está en el Braem. Así nació Kipi. En realidad, pues, Kipi también es una palabra quechua, que significa cargar, que significa manta multicolor, por eso ella tiene su mantita multicolor en forma de kipi, así que carga, y ahí carga su panel solar, por ahí se carga de energía, pero ella nos enseña que hay que cargarse de alegría y esperanza. Ahora, ella no solamente habla español, sino también quechua, ¿verdad? ¿Se le puede preguntar algo? Sí, 67% de mis alumnos son quechua hablantes, inclusive solamente quechuas, y hay otros quechua español, muchos niños, niñas, entonces, ¿qué mejor adaptar la tecnología al quechua? Y fue, no pensábamos, ya más adelante cuando hicimos el patente, cuando empezamos a registrarla de manera original, nos dimos cuenta que fue la primera, que está registrada como la primera robot quechua hablante de nuestro planeta, y me ha alegrado mucho eso. Por supuesto. ¿Puede hacer una demostración, por favor? A ver, Kipi, no sé, vas a enseñar, ¿sabes algo de quechua, Anderita? Ya, desde ciclo cero, desde básico, a ver, a saludar. A ver, en quechua, buenos días. Muy bien, y ya estamos tarde. A ver, en quechua, buenas tardes. En quechua, buenas tardes. Significa, alguien suca. Alguien suca, muy bien, Kipi. Y como está apagadito sus ojos, vamos a ordenarle que se enciendan los ojos. A ver, prender ojo verde. Prender ojo verde. ¿Me escuchas? Ahí está. Vamos a activarle ahorita un sensor. Y así es que nos... Ahí está, ¿ves? Me ha hecho caso. Ah, mira, ojo verde. Porque ella, metafóricamente, tiene su libro que se llama Kipi Libro, y ella está encantada por la naturaleza. La madre naturaleza la ha encantado para que sea niña para siempre, pero una niña con mirada verde, que significa cuidar el planeta, cuidar el agua, la lluvia, la cosmovisión andina. Entonces, eso es lo que nos enseña Kipi, ¿no? Se molesta cuando alguien contamina o bota alguna basurita al piso, ¿no? Ahora, ¿es el único idioma que sabe o ya ha aprendido más? Kipi sabe recitar en quechua, cantar, sabe muchas cosas. Tiene su Kipi Libro, muchos capítulos de ello. Hay una novela educativa muy bonita que ha escrito, de 12 capítulos, donde ella narra cómo viaja por las comunidades, etcétera. Todo lo hace en quechua y en castellano, pero nos pusimos un reto. Justo aprovechamos de venir a Lima a conversar con la empresa Califa y con ellos conversando se les planteó una idea de cómo Kipi podría aprender muchas cosas del Perú. Así es que... Y hay algo bien importante, haciendo un paréntesis. En el Perú no solamente... Claro, en Huancabelica mis alumnos creen que son solamente quechuas. Y en el sur, de repente, los niños tienden un poco más a ser aymaras y por la selva un poquito más a Xanincas, más a Guajuno, más a Guarunas. Y en realidad somos una mezcla de todas las sangres. En realidad nuestro país tiene una raíz cultural enorme y fue motivo suficiente para poder enseñarle y que Kipi vaya a las comunidades y aprenda muchas lenguas originarias. Vamos a preguntarle algunas, por ejemplo. Por ejemplo, en la Xaninca, cuando mis alumnos quechuas están aprendiendo a Xaninca, por ejemplo. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Empiezan algunas clases igual. A ver, Kipi, vamos a poner tu cerebro en modo a Xaninca. Cuando yo le digo, por ejemplo, lengua 1, ya se ha puesto en a Xaninca. Vamos a... Enséñanos a saludar, por ejemplo. Buenos días. Buenos días. En a Xaninca, quitá y teri. Quitá y teri, Kipi. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En a Xaninca, Xabi Nihi. Xabi Nihi, Kipi. Y así nos va enseñando frases, nos va enseñando muchas cosas que ella aprendió de los pueblos a Xaninca. Ella, me dijeron, sabe cantar incluso. Sí. A ver, vamos a pedirle una cancioncita en a Xaninca, justamente. A ver. Canta. Canta. Uxero, 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 panenakya ta kenna. Uxero, 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 panenakya ta kenna. A ver, alto hasta ahí, Kipi. Ella se va a pasar cantando. Y es eso la idea, que cante a los niños y aprovechar el contenido para analizarlo, para decir qué hay detrás de los asyanincas, cuál es su gastronomía, su cultura, su música y ves motivo suficiente para conectar a los niños. Ella es apoyo del profesor, ¿verdad? Sí, en realidad me apoya mucho. Viajamos por muchas comunidades y también tiene sus hermanitas unas réplicas de Kipi en siete comunidades. ¿A qué comunidades ha ido ya? Justo sumando esfuerzos con la empresa eléctrica Caipa, pudimos multiplicar a siete y entregarle a siete escuelas las más alejadas del Brian, de Huancabelica, donde están justamente una por cada escuelita. Bueno, es lo que podemos, digamos, sumar esfuerzo y además entregar 500 libros gratuitamente a los niños para que refuercen su comprensión lectora, las matemáticas, la parte cultural, la parte creativa. ¿Es un proyecto que ya lo han presentado al gobierno? ¿Qué respuesta ha tenido, por ejemplo, de las autoridades? Porque realmente es una innovación más que nada peruana, ¿no?, de nosotros. Es un, vamos a llamarles una tecnología creada en la escuela pública. He podido formar un laboratorio hace 13 años y con mucho gusto todo este tiempo tal vez Kipi absorbe en su prototipo, mucha esencia, mucha cultura, mucha educación, mucho contenido. Y es una, yo la veo, yo la he creado pensando siempre en los niños, en el que aprende, pensando en ellos, sobre todo en emocionar. Creo que el aprendizaje se anticipa, la emoción es una vitamina para aprender. Entonces, cuando los niños miran una robot que podrían aprender con un libro, una tablet, una computadora, un juguete, un proyector multimedia, no lo sé, pero he estado investigando un poco el 97, 98% de escuelas japonesas, por ejemplo, o asiáticas tienen robots en las escuelas. 98% de escuelas del Perú no tenemos robots en las escuelas. Entonces, ¿qué mejor no quitarle esa herramienta a los niños? Porque ahora ya son niños digitales, nacen con celulares, puestos prácticamente integrados a los niños. Y qué mejor hacerlo educativo, pedagógico, con cultura nuestra. Por ejemplo, no encuentro mucha información de los Aguajú, no encuentro mucha información en internet, de repente cuentos en Taushiro, en Nomastijenga, en Ashaninga, más falta producir muchísimo más contenido, pero Kipi llega a la comunidad, absorbe todo lo que puede, ya lo va manteniendo. Y además le digo a mis alumnos, hay que enseñarles muchas cosas, porque nosotros viviremos, con la ayuda de Dios, 50 años más, 100 años más, pero ella va a pasar posiblemente los 500 años. Entonces, ella se va a quedar más tiempo y ella va a seguir absorbiendo información. Exacto, va a guardar todo eso y va a ser tal vez la transmisora en el futuro. Perfecto, Walter Velázquez, muchísimas gracias por mostrarnos tu proyecto, proyecto Kipi, que realmente ha sido beneficioso para todos estos niños y esperamos que siga, pues siga siendo beneficioso todavía para más localidades, porque absorbe conocimiento y lo replica. Y eso es lo importante. Muchísimas gracias. Solamente agradecerte, para este año estamos trabajando el sistema artificial de ojos y vamos a pasar de 500 niños lectores a 500 niños quechuas programadores. Entonces, con esa iniciativa y esa alegría venimos y te agradezco mucho por la invitación también. Bien, gracias, Walter, por darnos detalles acerca de Kipi, la robot.